No serían del todo instituciones públicas, digamos, en su funcionamiento porque involucra ya un alquiler. El alquiler se debe pagar en centenares de miles de pesos y ya tenés que negociar con un dueño que te arregle el baño o que te cambie el foco. ¿Esos centros de día más o menos tenés idea cuántos hay, cuántos tendría que haber? Mira, acá en Neuquén Capital hay tres en este momento. ¿Alcanzan tres? No, debieran ser más y más nutridos en cuanto a personal que trabaja allí. Porque esta situación de deterioro va expulsando a la gente que trabaja también, ¿no? Porque bueno, por ahí quien escucha está al tanto por ahí del éxodo de mucha gente del sistema público de salud, ¿no? Por las condiciones de trabajo. Y, por ejemplo, en Plotier hay muchos que se llama ahora usuarios de salud mental, o sea, personas que están recibiendo asistencia en alguna institución, están reclamando desde hace años un centro de día en la localidad de Plotier. Y ahí te quiero hacer mención a algo porque, por ejemplo, en Plotier, en la localidad de Plotier, acá cercana, hay dos casas institucionales cerquita del Hospital Nuevo, que el Hospital Nuevo está muy lindo, también fue producto de toda una lucha. Ese centro de día que requieren y que se viene solicitando, no solo por los usuarios y usuarias, sino por los equipos de salud pública. Cerca del Hospital Nuevo hay dos casas institucionales. No tenemos bien la información si son de provincia o del municipio. ¿Casa institucional qué sería? Que son casas que son del Estado, municipal o provincial. ¿Para qué se usan? Bueno, entonces, después por ahí, si te sirve, te puedo conseguir una foto. En una vive una familia. ¿Se acuerdan que en algún momento la política para que viniera gente a trabajar era, bueno, además del sueldo que vas a ganar, en salud hablo, vas a tener una casa por un tiempo hasta que, ¿sí? Esas casas institucionales. En Plotier hay dos casas institucionales. Puede haber más, estoy hablando en algo así muy concreto. Hay dos casas. En una entiendo que vive una familia, tal vez de algún trabajador de salud. La otra, que está pegada, está abandonada. Abandonada. O sea, no hay nadie y el abandono es evidente, porque está todo con yuyos, todo sucio. Y no hay nadie viviendo. Entonces, viendo eso solamente muy puntual, uno se pregunta, ¿por qué acá no puede funcionar un centro de día? ¿Por qué esa casa no va destinada a alguien, a una familia de Plotier que la necesita? ¿Por qué no va a alguien del sistema público de salud que tal vez vino a trabajar a Plotier y no tiene vivienda? Está abandonada. Ese es el Estado que el Estado provincial y a veces el municipal le da a esto, ¿no? Hay otros lugares también a lo largo de la provincia que están reclamando que haya centros de día. Que es una forma también de abordaje, más de lo grupal, no tanto de lo individual. Te meto en algo concreto, contame lo de esta situación de Centenario, que fue lo que nos contactó en un principio. Digamos, ¿cómo arrancarías esa historia? Mirá. Tenemos todo el tiempo del mundo, así que contame todos los tomos. A nivel, a ver, también porque todo esto también tiene una historia, a nivel público, las áreas de salud mental, de los hospitales, de los centros de salud, ante una situación muy compleja, en algún momento se producían derivaciones, que es, tal vez una persona estaba internada en un hospital, ya sea, podemos nombrar a todos, Castro Rendón, Heller, Bucerroldán, el hospital de Zapala, Cutralco, y ante una determinada situación quizás se evaluaba que esa persona requería más tiempo de permanecer en una institución. Se derivaba, que es una palabra que en salud se usa mucho. ¿A quién se derivaba? A instituciones del ámbito privado. ¿Quién pagaba y quién paga esas instituciones del ámbito privado? El estado provincial, ¿sí? En este caso, el cual ahora nombro a la clínica, viene siendo prestador, que es una palabra esto cuando tus servicios individuales o de una institución se los brindás al estado y te pagan. Prestador del estado, tiene una historia como de, no quiero, ahora se me perdió bien los años, pero más de 10 años, ¿no? Claro, un montón. Un montón de tiempo. Bueno, está ubicada esta clínica que se llama Cipec, en la localidad Centenario, muy cerquita de la plaza, muy céntrica. Antes era una clínica privada que atendía, digamos, todas las cuestiones de salud. Creo que se llamaba clínica Centenario. ¿Cuándo empieza a abordar problemáticas de salud mental? Bueno, se empieza a, digamos, a ingresar personas allí. Eso es como parte de la historia de lo que pasaba, digamos, a nivel de salud. En el último tiempo, cuando hablo de último tiempo, un año o un poquito más, se evaluó en esa institución, en esa clínica, que las condiciones que tenía, tanto edilicias y, digamos, de lo necesario para su funcionamiento, era muy precario, eso por un lado, lo edilicio, digamos, la falta en algún momento, este año en algún momento le cortaron el gas. Hay información que tenemos que unos días las personas internadas, que son 19 ahí, no tenían la comida necesaria, que muchas veces no accedían a la medicación que tenían que tener porque no estaba disponible. Ahí hagamos un punto. Sí. Durante, siendo conservadores, 10 años reciben plata del Estado. Sí. Por cada persona que esté internada. Sí. ¿No? Se firma un convenio Estado-Provincial, privado, digamos. Claro. Y por mes, por una persona se paga tanto. Se paga eso, o sea que es un montón de plata. Sí. No voy a meter la pata, pero imagino que tenés recurso como para tener un lugar bastante óptimo. Sí. Quisiera pensar eso, digamos, ¿no? Debiera ser así. O el Estado les paga muy poco. No. Mirá, el dato que tenemos de ahora, de hace un mes, un mes, sí, más o menos, agosto, es que el Estado-Provincial está pagando a esta clínica entre 800 mil y un millón de pesos. ¿Por cada uno? Por cada persona internada allí por mes. Son más o menos 20 millones de pesos por mes. Sí, a mí la cuenta así no me sale, pero sí. Sí, 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 tal cual. Como uno es un rata, no sé si es mucha plata o poca plata para una institución, pero imagino que, por lo menos, la alimentación o la medicación... ...deberan estar garantizadas. Ahí... Totalmente. Cierro la intervención. Está bien. Entonces me decías que detectan que no había comida, no había gas... Exactamente. Que las condiciones no eran las adecuadas. Ni desde un tratamiento, porque por algo estas personas llegaron allí, además con periodos de internación que... Y acá va la otra parte horrible de toda esta historia, de procesos de estar ahí de 5 años mínimo a más de 10 años. ¿No? Una persona allí, en estas condiciones. Cuando eso se evalúa, o sea, se... In situ, hay un equipo técnico que lo evalúa, o sea, no es que alguien le contó a otra persona. Va un equipo de un órgano que se llama, es largo el nombre, órgano de revisión, que tiene que ver con... Para tratar así de que se entienda rápidamente, es una dependencia del Poder Judicial y tiene que ver con que... En lugares donde hay, digamos, prestaciones, donde hay abordajes de salud mental, tiene que haber una mirada del Poder Judicial... Para ver que eso esté acorde a derechos humanos, acorde a una atención digna. Acorde a un tratamiento que yo ingreso internada y en un mes puedo estar nuevamente haciendo un tratamiento no internada, digamos. Todo es grave en esta situación, ¿no? Porque este último relato es de hace un año para poner un punto, ¿no? Entonces, nosotras nos preguntamos desde hace un año ahora, ha pasado tiempo, ¿qué ha cambiado para la realidad de esas 19 personas? Muy poco y para peor sería. Porque lo que nosotras estamos denunciando y en esto que vos decías, ¿por qué llegamos al contacto con vos y con tu programa? Sacamos un comunicado en el que ponemos como título, el encierro no cura a nadie. Y ahí mencionamos que esta situación en esta clínica es de violación a los derechos humanos y que se tienen que destinar recursos para generar procesos de externación. ¿Qué significa externación? Significa que estas personas empiecen un recorrido para salir de allí, ¿sí? Con intervención de todos los equipos que sean necesarios. ¿Qué responde el Estado ante esto? Está poniendo dinero, este dinero que mencionamos, para que sigan allí. Entonces, eso es lo que estamos denunciando, ¿no? Y el otro dato que, digamos, yo caratulo de, digamos, de indignante, es que dicen, bueno, todo esto sigue así hasta el 10 de diciembre. Y después, o sea, si ahora es horrible, después del 10 de diciembre, ¿qué pasa? El Estado dice, yo pongo plata. Sí. Y el Poder Judicial dice, esto tiene que cambiar. Sí. Ya pasó un año y sigue todo igual. Sí. ¿Y la clínica qué dice? O los directivos, tiene trabajadores. Mirá, si vos entras al Facebook de la clínica, vas a escuchar al mismo dueño de este lugar diciendo, tal vez, uno diría, ah, dice lo que se dijo en un programa. El tema es que él ahí es como, te genera muchas preguntas, porque es un Facebook que podés entrar vos, yo, cualquiera que escuche. Y él va a decir, va a acusar también al Estado de estar haciendo esto que está haciendo. Entonces es como extraño, ¿no? Él recibe dinero. Cuando vos me decís, hay trabajadores allí, sí, hay trabajadores de la clínica, de una institución que es privada, hay enfermería, hay personal que cocina, hay poquito de equipo técnico, digamos, psicólogos, psiquiatras, porque se han ido yendo, y hace dos meses y algo reclamaron porque no se les estaba pagando su sueldo, cosa que tienen todo el derecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!